Si, ¿Qué le pones? Si, ¿Qué le pones? Si, ¿Qué le pones? ¡No! Se le pones! ¡No! ¡No! Eso que decían que nunca iba a servir para nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Córe, perro! ¡Corre! ¡Corre! Yo te conozco Qué agradable sujeto Detrás de ti, indecil ¡Qué premio doble! Si ya no me quiere ver, ya no me va a ver nunca más Ya no aguanto, ya no aguanto Roberto, ve para acá Roberto, Roberto ¡Roberto! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Lo aquí! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas!